IPA o AIPA, como dirían en Inglaterra, es el nombre de la nueva solera perteneciente al portafolio premium del mercado de empresas Polar. Llevó cinco años de preparación y tres de prueba en los jardines cerveceros y Oktoberfest. Tras su éxito e impacto en los consumidores venezolanos, la marca decidió lanzar esta nueva cerveza que tiene seis grados de alcohol, un estilo de fermentación alta, mezcla de aromas frutales y caramelizados. Básicamente fue un proyecto que se tomó su tiempo porque queríamos mantener la tradición de esta cerveza, de una tradición inglesa. Ella de una u otra forma tiene unas características particulares y diferenciadoras en todo lo que tiene que ver con su aroma, es muy aromática, con su sabor y con su cuerpo. Inspirada en tradiciones británicas, IPA busca adaptarse a los exigentes paladares venezolanos. Es una apuesta y sobre todo también una oportunidad para que a través de las diferentes ediciones de placeres maestros con Mersen, con Black y ahora con IPA, el consumidor tenga la oportunidad de probar diferentes variedades de cerveza, tener conocimiento, promover la cultura cervecera en el país y sobre todo retribuir a nuestros consumidores con productos innovadores de talla mundial. En ese sentido, Karsten Zufal, uno de los maestros cerveceros y creadores, indicó que es ideal para acompañar buenas comidas. La idea también es tener un portafolio para todas las oportunidades y también subraya esa comida con su aroma, con su amargo y con sus notas tostadas que van muy bien con varias comidas. Con esta novedad, Solera estará brindando seis nuevas opciones. A partir de este miércoles, IPA estará disponible para todo el territorio nacional. Desde Caracas, en Venezuela, informó Jacqueline Arassi.